Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y hoy te dejo este videotip más En la cajita de información te dejo el link como coloreo o como pinto mi chantilly para que me quede un color negro intenso Espero y te ayude en mucho Gracias por ver el video Recuerden no olvidarse colocarle palillos de madera o palillos de plástico a su torta o pastel cuando lo vamos a hacer de dos pisos, esto es para que no se hunda el pastel Gracias por ver el video 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 Lo compartas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video